Un saludo para la gente de Tu Brother TV Ya, a qué chévere ese nombre Bueno, un saludo grande para la gente de Tu Brother TV Mandarles un beso inmenso y decirles que por favor no se pierdan este lunes la segunda temporada de Andrea Vamos a arrancar con historias que de verdad parecen sacadas de una novela Que uno no puede creer pero son historias reales, de la vida real Y después el otro domingo ya arrancamos con la novena temporada de Nunca Más Así que los espero, gracias Chau